Y en general yo creo que ha quedado bastante bonito Buenas Grumete, bienvenido a Modelismo Naval para Todos Y os voy a enseñar hoy el U-Board Que lo terminamos, pero no lo habéis terminado realmente Lo único que tuvo que hacer es dejar secar los washes que le pegué Y después le he pegado washes negros en todos los huequitos que tiene Creo que eso es por donde sale el agua del submarino Entonces básicamente lo terminé Os lo enseño de cerca porque la verdad que estoy contento con cómo ha quedado El tema de estropearlo y todo con el oxidado y todo Me genera sensaciones contrapuestas La verdad el submarino sin nada es un poco soso Pero ojo, estropear el submarino y hacerlo viejo Yo qué sé, no sé, no sé No me he terminado de comerse, pero vete, os lo enseño Bueno, pues ese es el resultado final Como veis, el tema de toda la oxidación y todo Yo creo que no ha quedado mal Nunca había hecho eso Y la verdad que contento Está el tema del hilo No he querido tocarlo mal, ¿vale? Porque, uff, mírame y no me toque Le ha quedado pelo ¿Por qué? No lo sé Porque realmente yo el hilo que gasto no suele tener pelo ¿Por qué le ha quedado ese pelo al hilo? No lo desconozco Le hice un poquito de pincel seco por arriba No sé si llegué a apreciar los tonos Pero tiene un poquito de pincel seco ¿Para qué? Para resaltar un poco cosas de la cubierta, ¿vale? Pero, de nuevo, estilo manchado En vez de que hacerlo nuevo de fábrica este Después de la guerra un día o tres semanas Bueno, el ancla Le puse un poquito más de óxido también Para que se remarcara más Y en general yo creo que ha quedado Bastante bonito Faltaría terminarle la bandera, ¿vale? Pero vamos, que me da un poco igual Sabéis que las colocan las banderas así El tema de simbología nazi Pues bueno, no lo ponen Por lo demás, bueno Sus luces de posición Salva vida Y en general Esa parte la tuve que pintar Porque va igual que esas cubiertas Y no estaban pintadas Ahí dentro, por ejemplo, se puede apreciar Yo creo que sí se puede apreciar Que el tono es el que tendría que tener Un poquito más claro Bueno, pues cosas que he aprendido Con el submarino En general Que ya he visto que Ni hay que pintar antes Como el tanque todo Ni hay que pintar después todo Como mucho en el submarino Yo creo que es un medio medio Hay cosas, por ejemplo Lo que os comentaba aquí dentro Que habría que haberlas pintado antes Y hay cosas que, bueno Que pintar después No está tampoco nada mal En general Para lo que vale el modelo Queda bastante chulo Se hace Tres, cuatro tardes Lo tenéis montado Vamos Trastar de sobrado Y pintarlo Pues ya está Ya habéis visto Se puede mejorar Yo creo que se podría A lo mejor trabajar Un poquito más El tema de De la oxidación Trabajarle un poquito más A los remaches Y todo eso Pero bueno Para la escala Que tiene el submarino Yo creo que está bien ¿Vale? El UBOT Type 7 Pues nada Ahí lo tenéis Ya lo habéis visto ¿Vale? Y ahora vamos a grumete Y ahora vamos a grumete